Hola amigos, acá César. Hoy les quiero mostrar cómo hacer algo que me pidieron mucho, que es cómo hacer una funda de PVC para un cuchillo. Así que les voy a mostrar los materiales que voy a usar y después ya me voy a poner a hacer esto en la menor cantidad de pasos posibles para que lo puedan entender. Primero necesitan un pedazo de PVC. Tiene que ser un pedazo de PVC fino de cañería. Este lo saqué de la basura. Obvio está, necesitan el cuchillo para el cual van a hacer la funda. Si no, no tienen con qué hacerlo. Para la presilla que pasa por el cinturón y la tira de la muslera, porque es un cuchillo grande, voy a usar estas tiras que las saqué de un bolso y una mochila que encontré tirada en la basura. Pintura en aerosol. Eso es indistinto si lo quieren pintar o no. Papel de lija. Algo con qué cortar el PVC, yo voy a usar un dremel porque lo tengo. Si no, pueden usar también un arco de sierra o cualquier cosa. Y fundamental, una pistola de calor si quieren tener resultados prolijos. Si quieren hacer algo un poco más improvisado, pueden hacerlo sobre la hornalla de la cocina sin problemas. Bueno, paso número uno. Les voy a mostrar cómo se aplana el PVC antes de ponernos a hacer la forma. Para planar el PVC, vamos a usar dos tablas. Este también va a sacar la basura. Lo que tiene el PVC es que lo quieren ir calentando de a poco. Una vez que lo calenten de a poco, después va a ser ultra-mareable. ¿Ven cómo se empieza a contraer solo? El PVC tiene memoria. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es calentarlo a modo tal de que pierda esa memoria. Y luego lo vamos a aplanar. Una vez que esté aplanado, vamos a tomar la medida bien del cuchillo. Y vamos a hacer... El compactado sobre la hoja. Para que tome exacto la forma y se transforme en una funda similar a lo que sería el Kydex. Esto los yankees lo llaman Kydex para pobres o el Kydex Redneck. ¿Ven cómo se aplana solo? Ni siquiera le estoy haciéndole presión, ¿eh? Se está aplanando solo. Oye, esta hora estoy calentando el lado interno. Eso ayuda a que pierda la memoria con la cual fue formado la primera vez. No se lo pueden ver, pero es casi un papel de lo maleable que se vuelve. Lo único que tienen que tener cuidado cuando lo están aplanando es no estar mucho tiempo si están usando una pistola de calor o están usando el fuego de la hornalla. Si es un PVC tan finito como este, lo van a poder hacer con el fuego de la hornalla. Traten nunca de usar PVC más grueso de lo que es de SAUE, de blanco. Porque les garantizo que el PVC color terracota, el que se usa para eléctrico y para algunas cosas de plumería, no sirve para hacer fundas. Es muy grueso, tiene una capa de resina muy gruesa y hace que el laburo se vuelva muy, muy difícil. Esta forma de acá es porque estaba roto el cánone, nada más, eh. Una vez que lo tienen lo suficientemente plano, lo apretan con otra madera. Ahora vamos a calentar esto y lo vamos a doblar hacia acá, poniendo el cuchillo este acá. Y luego, para hacer la parte del aplanado, vamos a usar esto, que es un almohadón que me hice con un pantalón viejo. Lo que necesitan es algo que ustedes puedan apretar sobre el PVC, que yo lo voy a hacer con otra madera, y que nos tome la forma en el PVC. Bueno, vamos a calentar esto de vuelta. Y esta vez lo vamos a calentar hasta que quede ultra, ultra flojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está, 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 ya esta parte no me interesa que esté tan caliente como esta parte de acá que es la parte que va a flexionar en especial esta parte de acá la parte donde hice la línea que es donde va a ir apoyado el lomo del cuchillo esa es la parte que más caliente tiene que estar porque es la parte que va a doblar y si no está suficientemente caliente se va a gretear nosotros no queríamos que se produzcan grietas la primera parte ya está, ya logré que esto se doble sin dejar grietas ahora lo que voy a hacer es que voy a retirar un poquito el mango hacia atrás para no quemar la madera del cabo y voy a calentar bien toda esta parte y cuando esté lo suficientemente caliente la voy a compactar acuérdense no trabajar muy cerca del pvc porque si no el pvc se les va a quemar y no queda lindo con el cuchillo o sea, yo entiendo que hay veces que la prolijidad no se puede disolver mucho pero y es verdad, yo no soy una persona que haga estos trabajos muy muy prolijos hay gente que lo hace mucho más prolijo que yo pero voy a tratar de hacerlo lo más prolijo que sea posible esta técnica que estoy usando es muy diferente a la que usé para Karut es una técnica completamente diferente yo con Karut hice tres placas que es lo más simple porque Karut tiene otro cuchillo que es Post-Temp y me necesitaba llevar los dos juntos en este caso lo que quiero hacer es no usar tornillos ni remaches con lo cual quiero doblar esto hacia allá y después lo voy a pegar con pegamento para pvc que es algo que les voy a mostrar en un ratito ven como casi se volvió un papel lo flexible que es ese es el punto justo que ustedes tienen que lograr que se vuelva como un papel espero lo voy a mover un poquitito a secar yo no uso guantes, ustedes usen guantes yo la verdad tengo más callo que mano tengo amigos preters que me retan por no usar guantes pero bueno hay gente que tiene garras en guarda manos y yo tengo garras en guarda manos creanme esto ya está lo suficientemente caliente vamos a posicionar bien esto vamos a hacer presión vamos a hacer presión momento de la verdad ven como copio la forma lo importante ahora es tomar la medida en este caso porque el cuchillo que estoy haciéndole la forma ahora tiene una hoja irregular que no es como la mayoría de los cuchillos es más ancha en la parte frontal que en la parte inferior entonces para que esto realmente funcione tengo que ver hasta donde voy a cortar porque yo ahora tengo que cortar yo sé que esto va a quedar hasta acá así que aproximadamente tengo que cortar por acá todo este pedazo de pvc que le voy a sacar ahora me va a servir después porque necesito hacer presillas para pasar las correas las correas Ahora lo que vamos a hacer es, voy a desenchufar mi pistola de calor, voy a conectar el dremel y voy a cortar. Estoy un poco indeciso acá, creo que voy a modificar un poquito esto. Ahora me gustó más. 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 Esta es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Háganlo afuera, si no quieren que los maten dentro de su casa. Voy a comenzar la funda porque el polvillo de PVC es asqueroso. Es peor que el polvillo de Otukok. Se mete en todos lados. Ya tenemos la base de nuestra funda. esto va a quedar acá todo esto de acá lo vamos a pegar con pegamento para pvc con lo que ya dijimos ahora lo único que voy a hacer es lijar un poquito de esto para amperolizarlo bueno esta parte ya la tenemos ahora lo que necesito hacer urgentemente es limpiar esto porque si no se le queda polvillo el pegamento de pvc no va a agarrar bien así que con un trapo limpiamos esto es pegamento para pvc voy a meter esto acá y probablemente use esta maderita de este lado para poder pasarle bien el pegamento y después simplemente sacar esto y dejar que se pegue bueno la funda ya está terminada atrás le puse las presillas que son para poner el enganche del cinturón y la muslera porque como todo chopper es mejor llevarlo como si fuera una muslera esto es algo que les quería mostrar y ahora meto el cuchillo acá adentro no sale queda agarrado por ficción como si fuera una funda de kydex nada más que esto lo sacamos de la basura ahora lo único que queda es pintarlo y listo yo no le voy a poner cuerda alrededor calculo por ahora pero le pueden poner cuerda alrededor como hice con karuto o con otras fundas que he hecho ahora lo único que queda es darle una lijadita final pasarle el trapo final y pintarlo lo voy a pintar de verde olivado no creo que es cuando quieres cortar aquí tiendas thôi Claro y pintar de verde olivado floye